Fabián Ferreira, nos conocemos por el Curu Ferreira, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, César. Bueno, ¿cómo andás? Bien. Bueno, a ver, allanaron la metalúrgica que corresponde a una cooperativa y obviamente cuando esta mañana hablamos sobre el particular decíamos, esto tiene que ver desde aquel 2012 en que el Consejo Deliberante por unanimidad pasó esa propiedad a manos de una cooperativa y las cooperativas funcionan a través de la órbita de la Evita de nuestra ciudad. Actualmente, ¿quién tiene esa cooperativa? ¿Quién es el responsable de la misma? ¿Tenés algo que ver en esta cuestión? Porque surgió tu nombre desde el sábado cuando la policía allanaba ese lugar. Sí, bueno, está bueno que me hayas llamado porque está bien aclarar y poner en consideración de la gente la verdad. Así que te agradezco porque me da la oportunidad de explicarlo. Yo fui el, digamos, el que llevó el proceso adelante siempre desde el área de trabajo cooperativo que tenía a cargo, del proceso de recuperación de esa empresa. Esa empresa comienza con un decaimiento, cae en deudas y es rematada, ese remate lo gana La Ruraleña, que es una empresa que es dueña de todos los terrenos esos que están ahí alrededor. Y comenzó, digamos, un poco un conflicto social ahí entre los trabajadores que se quedaban sin trabajo, que los querían desalojar y nosotros tomamos lo que en esa época utilizábamos mucho desde el Estado, que era pararnos sobre el problema, generar una empresa recuperada con la forma de cooperativa, generar la expropiación local para luego eso elevarlo a la Cámara de Diputados o Senadores, depende donde lo queríamos ingresar y que salga por ley. Esa expropiación por ley salió en el año 2013 y obviamente todavía está, o sea, se dieron los pasos, se avanzó, pero todavía está en veremos el pago de la misma que debe hacer el Estado provincial a los dueños a los que se expropió. Con eso logramos sacar del conflicto porque a los trabajadores no les interesaba en lo absoluto todas las demás tierras que incluían el remate, que es donde ahora se está tratando de urbanizar, creo, para hacer un barrio, y nosotros tratábamos de avanzar hacia adelante con el trabajo de esta cooperativa. Obviamente como todo que se torna una fábrica recuperada y cuando un obrero tiene que pasar a hacer las dos cosas, obrero y patrón, es un proceso que lleva en el tiempo y cuesta. A partir de mi salida en la función pública, quede con ellos siempre como asesor legal ad honorem, jamás cobré honorario sobre el tema, y ese asesoramiento legal es exclusivo sobre la persona jurídica, o sea, el cumplimiento que ellos deben hacer de estatuto y reglamento interno y las presentaciones que tienen que hacer de la misma cooperativa en el órgano de contralor, que es el INAE. Mi tarea legal como abogado termina ahí, o sea, siempre está el acompañamiento ese para que ellos no tengan que gastar en honorarios de abogados, pero todo lo que tiene que ver con los negocios, las definiciones de los negocios, los contratos y las obras que ellos generan, es una decisión pura y exclusiva de ellos a través de su consejo de administración, en la cual yo no tengo ninguna injerencia. ¿Quién es el actual presidente de esa cooperativa? El presidente es Nores, que es uno de los que... Que es uno de los que está detenido. Sí, por lo que tengo entendido habían recuperado la libertad, porque acá lamentablemente fueron muy inocentes, parece que había una persona que era sobrina de Nores, y que ofreció hacer un depósito, generar un depósito, que en realidad tendría que haber estado hecho legalmente y en su forma, como un contrato de depósito que ellos tuvieran en mano como una prueba de que no tenían nada que ver con esto que ha pasado el sábado o el fin de semana. Estimo que pecaron de inocentes, son gente buena, gente laburadora, y no tenían nada que ver con estos delincuentes que terminaron siendo piratas del asfalto. Yo estaba con el nene mío en fútbol el fin de semana, estuve todo el fin de semana con él, y cuando quise acordar encontraba cantidades de llamados perdidos, y todos me decían que el mensaje que quedaba, de que estaban haciendo un allanamiento, por eso me puse en contacto con Néstor Rodríguez, que es el tesorero de la cooperativa, y que él no estaba en el lugar, porque en realidad detuvieron al presidente de la cooperativa y de otros asociados que estaban trabajando en el lugar cuando se generó el allanamiento. Y obviamente que dentro de estas características de un allanamiento no van a preguntar quién eran, si no eran, si habían hecho un contrato, obviamente estaban ahí y los levantaron a todos. Ahora quedará que en los testimonios los cooperativistas, los asociados a la cooperativa, hayan explicado cuál es la situación por la que estaba el depósito ahí. Y en realidad es, y vuelvo a repetirte, gente de laburo, pecaron de inocentes, creo de tiernos en esta cuestión, y terminaron siendo el perejil de la ensalada, donde le estaban no haciendo un contrato de depósito que le ligara fácilmente, de que ellos no tenían nada que ver con esta gente. Pero las circunstancias se dieron así y así sucedieron. Sí, evidentemente han sido pocos días lo que ha estado el camión ahí, en virtud de que le venían haciendo un seguimiento satelital, un poco a la cuestión, ¿no? Sí, yo... No ha permanecido mucho tiempo el camión, quiero decir. No, no, no tengo ni idea. Yo no estoy muy enterado de la cuestión penal, yo no hago derecho penal, el asesoramiento mío hacia ellos es desde el área cooperativa, o sea, todo lo que tiene que ver con lo estatutario y las presentaciones de la cooperativa, y no más que eso. No manejo la causa penal, estimo que estarán buscando un abogado que represente a los dos asociados a la cooperativa que habían declarado y que creo que lo alargaron ahí. Curu, fíjate vos que complican inclusive hasta el propio intendente municipal de la ciudad de San Pedro, porque una investigación de Pirata de los Faltos salpica al intendente de Cambiemos, el chofer del jefe comunal Cecilio Zahar fue detenido a la noche del domingo, estoy conmocionado, sostuvo el alcalde oficialista. Sí, lo vi, lo vi, creo que fue la única noticia que pude ver esta mañana porque viajaba a Zárate a las comisiones médicas a hacer un laboral, y creo que lo que pude leer me asombró cuando vi justamente que era el chofer de Zalatar y que parecía que andaba en el auto oficial y demás, la verdad que una cosa insólita. De loco, ¿no? Me imagino cómo estará el intendente, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Fabián, acá algunos mensajes me dicen que hasta hace poco se reunía, la Evita se reunía en ese lugar, ¿es real? No, no, no es real. Nosotros lo que hemos hecho ahí es un par de reuniones, que no fueron más que dos, de lo que es CEPEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y que nuclea, digamos, políticas de sustentación con el Estado para la cooperativa o los trabajadores sin patrón, que no necesariamente tienen que estar empleados en cooperativa, sino que puede ser un pescador artesanal, puede ser el que se gana la charla cortando pasto, puede ser cualquiera de esas características. Y las realizamos ahí porque entendíamos que la cooperativa, si nosotros al Estado podíamos planificarles dentro de alguno de los proyectos que incluyera subsidios o algo por el estilo para que ellos avanzaran en compra de materiales o herramientas, lo íbamos a hacer. Como esos programas que no avanzaron desde el Ministerio de Trabajo, eso quedó ahí en la nada. Obviamente que vuelvo a repetirte, yo con ellos tengo contacto, los aprecio muchísimo, les llevo todo lo legal que tiene que ver con la cooperativa respecto de sus papeles, de lo estatutario, y nosotros teníamos compañeros del salario social complementario que pertenecen a la CETEP capacitándose ahí para que aprendieran a soldar, para que aprendieran a buscariar, para que tomaran estado de aprendizaje de una perfección. Pero no más que eso, en el resto no tomamos ninguna decisión ni determinación. Ajá. Bueno, me parece que cada uno deberá dar las explicaciones que tenga que dar para salvar cada uno su situación, ¿no? Evidentemente, a ver, es una cooperativa donde no pueden alquilar ni subalquilar ni mucho menos. Y esta manera dialogué con... No, no pueden, pero ahí quiero hacerte una aclaración. No pueden alquilar ni subalquilar. Eso quiere decir que nadie puede venir a montar un desarrollo de una obra o un servicio en esas instalaciones. Lo que no le quita la posibilidad sí de generar un contrato de depósito como el que hicieron o como algún otro en tanto y en cuanto hagan el contrato y se verifiquen digamos los remitos de la mercadería que va a entrar ahí adentro. Por eso te digo que pecaron de inocente y terminaron en semejante cosa legal como es el imperatismo del asfalto, ¿no? Fabián, Fabián, esta mañana Piqué Leje en diálogo conmigo dijo que hace pocos días atrás te llamó telefónicamente y te dijo que había conseguido mucho trabajo que iba a generar 60 o 70 puestos de trabajo y necesitaba que le facilitaran el predio de la metalúrgica para poder desarrollar ese emprendimiento y que le escuchó de tu boca que dijo después te llamo y no lo llamaste nunca más. ¿Puede poder realizar un emprendimiento alguien en ese lugar? Te la divido en dos partes a la contestación sino que está apurado. La primera no es real que Piqué sí me ha llamado sí me llamaron algunos funcionarios actuales de a ver qué podía hacer porque parecía que Piqué tenía alguna obra importante y lo que estaba planteando era justamente un 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 contrato de depósito depositar los materiales con lo que él iba a desarrollar la obra en su galpón ahí no puede desarrollar absolutamente nada por lo menos esto es lo básico del sistema cooperativista dentro de lo que son las empresas recuperadas jamás un ex patrón puede venir a realizar ese tipo de tareas y un tercero no puede alquilar o sea ellos no pueden subalquilar sí realizar contrato de depósito porque eso le genera un ingreso y lo único que hay son materiales de trabajo ahí no hay ninguna obra desarrollada yo puedo alquilarte el convenio de por medio yo quiero quiero depositar ahí 500 pares de zapatillas y yo lo puedo hacer tranquilamente sí tranquilamente porque para ellos es un ingreso es una forma de generarse ingresos con lo que hacen una base de sustentación obviamente que si tiene que ver con tiene que ver con la materia específica de la metalúrgica mucho mejor pero si no es una forma de que un lugar que no está activo para desarrollar trabajo a ellos por lo menos les sirva para que se genere algún ingreso pero siempre en la forma formal digámosle de un contrato de depósito que es lo único que pueden hacer ellos un contrato de depósito y ellos tienen y esto tiene que quedar claro Piqui ha insistido asiduamente en pretender ingresar dentro de ese lugar de una o de otra manera cuando estuvo de director de producción generó una presión muy importante sobre el área cooperativa que está dentro del ministerio de la producción a la cual nosotros nos opusimos porque quería meterse a desarrollar tareas ahí con esta vieja historia de que eso es de él y demás y en realidad no es de él porque eso fue rematado es de la ruralenia y a la ruralenia se le expropió por ley así que él no tiene ninguna injerencia más sumémosle a esto que los asociados a la cooperativa no quieren tener ningún tipo de relación con Piqui no pueden verlo ni en figurita entonces cuando vienen y me plantean y me dicen le digo no es una cuestión que yo deba o pueda resolver yo le puedo preguntar que ustedes me han llamado si tienen intenciones de alquilar eso como como depósito bien avancen yo les hago el contrato y lo firman las partes ahora ellos no quieren saber nada con Piqui porque tienen una muy mala muy mal concepto de Piqui como se fue como vació la empresa y todo lo demás que son cuestiones que ellos contaron siempre entonces yo no tengo ninguna injerencia como para obligar a ellos a que desarrollen o firmen un contrato con alguien puedo decirle mirá me dijeron esto no sé si quieren analizarlo y hacerlo y si dicen no es no y si dicen sí es sí es más cuando me llamaron que no fue Piqui yo estaba en un desalojo en exaltación de la cruz así que le dije después te llamo y obviamente que el viaje que este galón me olvidé por completo pero la respuesta para Piqui era un no de parte de los asociados de la cooperativa así que no creo que tenga que explicar absolutamente más nada de este tema yo Fabián gracias por habernos atendido necesitamos tu palabra creo que es importante y obviamente de aquí en adelante la justicia determinará quienes tuvieron algo que ver con todo esto ¿no? si pecaron de inocentes o lo hicieron deliberadamente es por eso eso lo tendrá que investigar la justicia y los asociados a la cooperativa que estaban involucrados tendrán que tener un abogado defensor que obviamente no voy a hacer yo porque vuelvo a repetirte que jamás hice ni haré la práctica de derecho penal me dedico a las demás materias del derecho pero no al derecho penal gracias nuevamente por atendernos que tenga buen día que sigas bien hasta luego Fabián Ferreira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!